Buenos días, me encuentro en la ciudad de Brampton, este día 9 de marzo de 2020. Me encuentro justamente frente a las instalaciones de la corte de Brampton, oficialmente conocida como A. Crenbill and William Davis Courthouse. Pero bueno, así le han puesto, así ha sido bautizada, ese es el tribunal más grande de Ontario. Fue construido en el año 2000 y en los pasados dos años ha estado teniendo una gran cantidad de renovaciones incluyendo la entrada de ese tribunal que ha durado como tres años y todavía parece que siguen más renovaciones. Esta es la corte que estoy cercando al lado y aquí igualmente es un edificio pequeño, también forma parte del tribunal. Como dije, es la corte del tribunal más grande de toda la provincia de Ontario. Y en este día 9 de marzo de 2020, me dirijo justamente a trabajar ahí en ese tribunal. Me acuerdo cuando veníamos acá a comer a su soler, porque básicamente es el único restaurante que se tiene, aparte de la cafetería propia del tribunal. Y bueno, son más o menos las 9 de la mañana de este día. La temperatura en este momento acá está en 8 grados, bastante agradable. Toda la nieve ya se ha derretido. Acá este tribunal tiene un estacionamiento muy grande, sin embargo, casi siempre se está completamente lleno de automóviles. Si alguien no viene antes de las 9, realmente no encuentra estacionamiento para quedarse acá y tiene que buscar un lugar alterno donde poder estacionarse. Y bueno, como dije, esas son las instalaciones de la corte de Trompton. Y yo me despido por ahora y hasta la siguiente, pero el siguiente video que haremos. No sé cuál será el tema, pero este es el de los autobuses que circulan acá en Brampton, el transporte local de Brampton. Y bueno, y esta calle es Ur-Ontario, se encuentra en Ur-Ontario y Stills, este tribunal. Pero bueno, me despido ahora en el último enfoque a su chalet y hasta la siguiente vez que haya un video.